MÚSICA MÚSICA Imagina que un día común y corriente, te levantes de tu cama, y al cabo de unos minutos no puedas establecer la diferencia entre lo que es real y lo que no. MÚSICA 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 ¿Qué te pasa? ¿Hasta cuándo con esto? ¿Cuándo vas a volver? Si algún día no puedo mirarte, para mí será un día oscuro. Porque tú eres mi único sol, el que me ilumina, amor mío. Mira lo que te traje, tus preferidos. Gracias amor, ¿cómo te acordaste de nuestro aniversario? ¿Y cómo no me voy a acordar? Eso es lo más importante que me pasó en la vida. Hoy ya cumplimos 10 meses juntos, y no me canso de decir que él me cambió la vida. Disculpe, tardamos horas de visita, mañana podré volver. Bueno, gracias. 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 La pérdida de conciencia fue inmediata. Gracias. La música se tornó un ruido grave como si se hubiera abierto un portal al infierno. El suelo se enchuecó. No reconocí a nada ni a nadie. Se me olvidó mi nombre, se me olvidó el concepto de la vida. Pensé que había muerto. Pensé que había muerto, y al tirarme en el suelo, me vi rodeado de gente igual de mal. Traté de relajarme mirando al cielo, pero vi que estaba estrellado con una luna enorme. Estiré la mano para tocarlo, pero éste desaparece. El suelo en luces rojas como el infierno. Y eso no hay luces rojas como el infierno. Les pido perdón. Por ser tan estúpida, tan torpe, tan tonta, muchas veces contestona y a veces sarcástica. Perdónenme por existir y no poder ser lo que ustedes merecen. Perdónenme por odiarme y ser su problema. De verdad lo siento. ¿9-11 cuál es su emergencia? Mis muñecas sangran. Lentamente voy perdiendo la noción del tiempo y el espacio. ¿Me puede contar qué pasó? Siento que mi alma sale por mis venas cortadas. Y poco a poco, mi dolor mental está desapareciendo. Voy a morir. Jamás he estado tan feliz antes. Sé que ya no voy a llorar más. Ya no voy a sufrir. Ya no voy a sentir. Dormiré. Dormiré por siempre. La joven menor de edad que trató de suicidarse el pasado miércoles 26 de agosto se encuentra clínicamente estable. Ya sola. ¿Qué pasa? La media. ¡Gracias! 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 Muchas veces nuestro agitado día nos ayuda a enfocarnos en algo más que nuestras penas Pero cuando cae la fría noche sobre nuestros hombros Nos vemos solos Entre la quietud y la oscuridad El silencio y la calma de la noche Y el brillo espectral de la luna Nos pide gritos adentrarnos en nuestra mente a un sitio donde nos damos cuenta de todo lo que oculta el día Porque solo ahí revelamos ante nuestro verdadero ser Todo Todo lo que sentimos Todo lo que deseamos Y todo lo que queremos ocultar Es como transportarse a un mundo donde la realidad rompe con los límites del tiempo Ya estamos aquí, a plena madrugada, deambulando sin poder conciliar el sueño Listo, señor El調ro de la luna Y, a la panza El arroz Y, a la panza Lo que se ha hecho El arroz Y, a la panza La panza La panza Limpia El arroz ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Qué habrá pasado por tu cabeza, amor? Debe significar algo Ojalá algún día vuelvas de este viaje Hola Hola, ¿con Marcos Aguirre? Sí, ¿con él habla? Le llamo por Janet, la paciente del 217 ¿Qué pasó con Janet? Mire, tuvimos un problema, no está en su habitación Y no lo encontramos por ningún lado ¿Y cómo que no está? ¿Pero no tiene un guardia, usted? Hola 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.